En medio de declamaciones y con una inversión de 231 millones 447 mil 218 pesos, el presidente Danilo Medina inauguró seis nuevas escuelas, con las que asciende a 40 los centros educativos entregados por el mandatario desde el pasado 17 de febrero. Estamos muy agradecidos, señor presidente, y la mejor manera de agradecerle es comprometiéndonos, escuela-comunidad a velar por el cuidado, mantenimiento y preservación de estos espacios. Las escuelas inauguradas por el presidente Medina fueron los Liceos Palo Alto y Católico Tecnológico de Barahona en Palo Alto, así como las escuelas Emeterio Vargas en Canoa, Santo Domingo Sabio, en Santa Cruz de Barahona, Profesor Álvaro Olivero Félix en Cabral y Fondo Aristeo en Polo. Estos centros están dotados de paneles solares, cuya inversión asciende a la suma de 24 millones 465 mil pesos. Bibliotecas con una inversión de 9 millones 39 mil 950 pesos. El ministro de Educación Carlos Amarante Barahona anunció además el inicio de la construcción de nuevas obras y una orden departamental que crea un nuevo distrito. En que anuncie aquí, me dijo el señor presidente, que inmediatamente vamos a mandar a construir un paso a nivel acá para que nuestros niños no corran riesgo de accidente. Él ha dispuesto que inmediatamente trabajemos en la construcción del comedor y la cocina para este interés. El distrito educativo de Vicente Noble 0105 concede en el municipio de Vicente Noble. La inauguración también fue aprovechada por decenas de personas para demandar obras en sus comunidades. Hemos visto que el señor presidente de la república está construyendo play a todas estas comunidades vecinas. También queremos que Vicente Noble sea incluido. Son los terrenos disponibles para la construcción del play. Hemos solicitado a las autoridades correspondientes, al representante del poder ejecutivo en la provincia de Barahona, al gobernador. En varias ocasiones, él se ha comprometido a que nos va a ayudar. Nosotros, lo último que le pedimos es que nos hagas el barrio, que tanto lo necesitamos tantas familias pobres. Pero queremos una de las principales ahora, que es el barrio, porque hay muchas personas que necesitan el barrio. Maciel Upia, Informativos Teleantillas.